Buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un gusto estar acá. Voy a estar hablando, como ya dijo yo, lo de colaboración humana-inteligencia artificial más allá de la automatización. Entonces, bueno, lo que voy a plantar es un nuevo paradigma respecto a cómo podemos pensar sobre la inteligencia artificial y la interacción que tiene con los seres humanos. Y bueno, yo ya hablé un poquito de mí. Igual había incluido este slide como dar un poco de background de dónde ven, cuál es mi perspectiva y por qué me interesan todos estos temas. Originalmente soy de la Ciudad de México y llevo en Australia unos dos años ya. Entonces, estoy estudiando el doctorado en colaboración humana-inteligencia artificial en la Universidad de New South Wales, en la Escuela de Arte y Diseño. Y trabajo también en la Agencia de Ciencia de Australia, la Agencia Nacional de Ciencia de Australia, que se llama CSIRO, el Commonwealth Scientific Industrial Research Organization, un nombre larguísimo. Pero bueno, la idea de mi trabajo ahí es desarrollar herramientas de inteligencia artificial para cuidado ambiental, para monitoreo ecológico usadas por guardabosques indígenas en Australia. Y previo a eso, la razón por la que vine a Australia fue para hacer una maestría en la Universidad Nacional Australiana, en ANU, en un nuevo instituto llamado 3AI, que es un programa interdisciplinario donde se busca investigar y desarrollar inteligencia artificial segura, responsable y sustentado, que fue fundado por Genevieve Bell, que es una antropóloga de tecnología que tiene ideas muy interesantes, de hecho, voy a hablar de algunas de ellas. Y previo a eso, trabajé en Google México, donde hacía inferencia causal para medición de digital ads y también me encargaba de hacer rollout de productos de medición basados en machine learning en Latinoamérica. Y medición de, me refiero, medición de atribución de anuncios y todo eso, ¿no? Previo a eso, estudié ingeniería en computación en el ITAM. Me imagino que aquí habrá algunos ITAMitas, entonces saludos a esa banda. Y también, bueno, cuando estaba en el ITAM, fundé un laboratorio de datos llamado Data Lab ITAM, que es un lab estudiantil de ciencia de datos, donde los estudiantes trabajan en proyectos de ciencia de datos en colaboración con ONGs, liberando su servicio social. Entonces, los estudiantes liberan su servicio social, aprenden de ciencia de datos y a la vez las ONGs, pues, tienen estos proyectos reales con un impacto real utilizando herramientas de ciencia de datos. Entonces, bueno, me fascina mucho el tema de cómo podemos utilizar estas herramientas de ciencia de datos de machine learning, inteligencia artificial, para ayudarnos a hacer cosas sutiles, ¿no? Eso me ha fascinado bastante. Me fascina muchísimo los algoritmos, pero también me fascina aún más cómo los hacemos sutiles. Sí. Perdón, Rodolfo, ¿podemos? ¿Puedes presionar el botón de hide en la parte inferior? Perdón. Disculpa. No te preocupes. A ver. Como que mi mouse no existe cuando estoy en esta lista. Listo. Ok. Mucho. Ok, listo. Bueno. Gracias. Sí, no, no te preocupes. Y, bueno, la estructura de la plática tiene tres partes. La primera es un poco de la filosofía de colaboración humana-inteligencia artificial. Dice que estamos aquí en una plática de hardcore machine learning, pero me parece importante hablar un poco de las perspectivas y la filosofía detrás de este paradigma de colaboración humana-inteligencia artificial para entender también la ciencia detrás de ello y cómo diseñamos los algoritmos y hacia dónde decidimos optimizar. Y, por último, vamos a hablar un poco de las aplicaciones de colaboración humana-inteligencia artificial. Mostrar ejemplos, mostrar cosas reales. Entonces, si podemos hacer una actividad interactiva sería ideal, pero creo que está un poquito difícil con cómo funciona la plataforma. Entonces, bueno, ahí vamos a ir viendo. Pero la idea es que veamos cosas reales y cómo se está aplicando, ¿no? Entonces, bueno, comenzando con un poco de la filosofía de la colaboración humana-inteligencia artificial. ¿Por qué hablar de la filosofía? La idea fundamental es porque la tecnología no existe en un vacío de objetividad donde se crea absolutamente independiente de los demás acontecimientos y circunstancias alrededor, sino que se crea en y crea también un contexto ideológico-material. Esto es un poco de las ideas de Gene Vipel en el instituto que trabajamos. Y, más bien, la tecnología existe en este ciclo de retroalimentación donde condiciones socioculturales, económicas y materiales crean narrativas, ideas, sesgos, etcétera. Y esto determina también cómo pensamos sobre la tecnología, cómo pensamos y qué pensamos que vale la pena optimizar y, por lo tanto, cómo desarrollamos nuestras herramientas. Entonces, esto determina la tecnología y, por tanto, esto también determina ciertas condiciones socioculturales, económicas y materiales, ciertas posibilidades tecnológicas. Y todo esto, bueno, existe de un lado y hacia el otro, ¿no? Se van retroalimentando mutuamente. Entonces, para entender una tecnología y para entender hacia dónde la desarrollamos, pues, vale la pena entender estas condiciones. Te voy a hablar un poquito de las narrativas que me parecen interesantes y espero que a ustedes también les parezca muy interesante las narrativas que tenemos actualmente respecto a la inteligencia artificial. Obviamente, pues, cuando comenzamos una práctica de inteligencia artificial, ya perdí la cuenta de cuántas prácticas de inteligencia artificial he visto que comienzan siempre con Cásparo perdiendo contra Deep Blue. Y, bueno, y luego que Watson ganó Jeopardy y luego que AlphaGo le ganó al Icedor en el juego de Go, que es el juego más complejo y que requiere creatividad y tal, y tal, y tal. No, siempre se plantean estos como ejemplos del avance de inteligencia artificial. Y lo que me parece muy interesante de estos ejemplos, además de que son interesantes técnicamente, evidentemente, y son logros tecnológicos impresionantes, me parece aún más interesante la narrativa que plantean, que es que el progreso en la inteligencia artificial se mide según su capacidad para vencernos en Zero Sum Games, ¿no? Según su capacidad para competir con nosotros y no en su capacidad para ayudarnos a hacer cosas útiles. Eso a mí me parece interesantísimo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos este paradigma? Si lo planteamos así, pues, podría parecer incluso absurdo, ¿no? Pero, bueno, evidentemente tiene un trasfondo que tengamos esta narrativa de reemplazo y automatización, que, bueno, evidentemente es muy complejo, no tiene solamente una explicación. Pero si vemos de dónde viene esta narrativa, pues, podríamos pensar inicialmente, bueno, viene de las películas como Terminator y estas ideas en la ciencia ficción de Skynet o de Matrix o de iRobot, que aquí aguas que Will Smith está a punto de cachetear un robot. Perdón, lo tenía que hacer, tenía que hacer referencia a esta situación. Pero, en realidad, esto va mucho más atrás, ¿no? Estas narrativas van mucho más atrás. Algunos pensadores piensan que esto va atrás, incluso que es una herencia de la filosofía clásica fundacional en las cosmovisiones occidentales. Por un lado tenemos esta filosofía clásica que plantea una ontología jerárquica donde el ser humano está hasta arriba de la pirámide de la creación. Que es muy común en las cosmovisiones occidentales, judio-cristianas, etcétera. Y, por otro lado, tenemos una ontología más relacional, que es más común en ontologías, este, en civilizaciones preagrícolas, preindustriales también. Pero nosotros heredamos esta visión de la izquierda y vivimos también con el miedo permanente de que esto va a pasar, ¿no? De que va a llegar algún otro ente que nos va a quitar este lugar privilegiado en la pirámide de la creación. Y vivimos eternamente con este miedo por la ontología que tenemos detrás. Pero una ontología relacional nos permitiría, tal vez, incluir a la inteligencia artificial de esta forma, ¿no? Y, bueno, y traemos esta carga de narrativa, esta carga ideológica que influye en el concepto fundacional de la inteligencia artificial. Que algo muy interesante de la inteligencia artificial es que tiene una fecha de nacimiento prácticamente, que es en 1956, en las conferencias de Dartmouth. No sé si algunos han escuchado de esto, pero es súper interesante este momento. Básicamente se juntaron los más cracks en ese momento de la computación. Aquí en esta foto está Shannon, está Minsky, está McCarthy y están, bueno, se imaginan, todos esos que fueron pioneros en la computación. Se juntaron un verano ambiciosamente y dijeron, bueno, vamos a juntar a todas estas mentes y vamos a tratar de hacer inteligencia artificial. Y su tirada básicamente era, bueno, vamos a poder resolver o comenzar a hacer progreso significativo en resolver algunas de las cosas, algunos de los problemas que hoy están reservados para los humanos, ¿no? ¿Cómo generar lenguaje? ¿Cómo generar razonamiento abstracto? ¿Cómo generar creatividad? O sea, bastante ambiciosos para lograr algo en ese verano. Evidentemente no se hizo mucho progreso en ese ámbito más allá de que se planteó por primera vez el término inteligencia artificial, ¿no? Pero como verán, el planteamiento era queremos resolver cosas que hoy están reservadas para los humanos. Esa es la intención de la inteligencia artificial. Se plantea como una narrativa de reemplazo y de automatización. Y, bueno, algunos pensadores piensan que es porque se trae esta herencia de esta ontología jerárquica, etcétera, ¿no? Incluso la prueba de Turing, que, bueno, Turing también tenía relación con estos pensadores y científicos de la computación. La prueba de Turing se plantea como una prueba de reemplazo, como una prueba de engañar a una persona para que piense que el robot es un ser humano, ¿no? Entonces, incluso la prueba de Turing muestra que tenemos esta narrativa de reemplazo. Pero esta no es la única manera como se pensaba respecto a la inteligencia de las máquinas o a la inteligencia artificial, aunque no se le llamaba así específicamente, pero los principios fundamentales eran muy similares. Una de esas personas era Norbert Wiener, que era matemático de MIT, igual tal vez lo han escuchado o lo conocen. Igual era, pues, una persona interesantísima, inteligentísima. Que él, pues, su approach más bien era uno que planteaba estudiar el control y la comunicación en el animal y la máquina. Y esto lo planteaba como su idea de la cibernética, lo que planteó él como el campo de la cibernética, que básicamente estudia cómo es que los animales y las máquinas pueden colaborar y se pueden comunicar. De hecho, creó esta teoría junto con Arturo Rosenbluth, que es un, bueno, fue un mexicano, neurólogo de la Universidad de Harvard, que fue muy, muy amigo y colaborador de Norbert Wiener. Entonces, entre ellos dos, fundaron este campo de la cibernética. Literal, Arturo Rosenbluth, que estuvo en la UNAM y estuvo en Harvard, o sea, este, ahí, un mexicano metidísimo en el momento fundacional de la cibernética. Y la cibernética plantea más bien este, este approach, ¿no? Una ontología mucho más relacional y plantea a las máquinas como un ente más en esta ecología de relaciones entre seres y objetos en el mundo, ¿no? Y este era un campo fundamentalmente interdisciplinario. Pero tenían ellos, así como estuvo el Dartmouth Conference, ellos también tuvieron las Macy Conferences, que eran conferencias interdisciplinares donde traían a artistas, donde traían a antropólogos, científicos sociales, matemáticos, computólogos, ingenieros mecánicos, etc. Para todos, para neurólogos, obviamente, personas estudiando temas de medicina, porque esto era un interés fundamental. El sistema nervioso como inspiración para las máquinas. Entonces, hay una relación enorme con la inteligencia artificial. Una de las fundadoras, por ejemplo, y pioneras de la cibernética es Margaret Mead, que era una antropóloga cultural, pero que contribuyó ideas muy interesantes a la cibernética, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista social. Y era un campo fundamentalmente interdisciplinario. Ahora, un poco de chisme y de por qué es que estas ideas un poco quedaron relegadas. Y lo que cuenta el chisme académico es que Norbert fue aislado del mainstream porque tenía fama de ser insoportable, de ser muy apegado a sus ideas, de que tenía explosiones de repente. Si alguien no estaba de acuerdo con alguna de sus ideas o no estaba de acuerdo con una idea, consideraba que alguien no era suficientemente inteligente para él, pues era un tipo medio que de repente podía tener comportamientos no agradables para colaborar, irónicamente, ¿no? No que fuera una terrible persona, pero simplemente que a este grupo de científicos de la computación como Sean y tal no les encantaba hablar con él, digo, colaborar con él. Entonces, sus ideas no fueron integradas, sus ideas fueron un poco marginadas, se cuenta que por eso no se incluyó incluso a Norbert Wiener en las conferencias de Dartmouth. Y esto, pues, hizo que las ideas de la cibernética, pues, fueran quedando relegadas a medida que las otras ideas fueron las que se heredaron. Entonces, hacemos un fast forward y ya esto es para cerrar un poco lo de la filosofía de atrás. El paradigma dominante que heredó el Deep Learning es el de reemplazo y la automatización, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, las redes neuronales que se planteaba también algo similar desde la cibernética, inspirado obviamente en el sistema nervioso, pero la manera en la que hemos decidido utilizar los algoritmos a los que hemos llegado a través del Deep Learning, contribuciones de personas como Joshua Benjo, etcétera, pues, se han planteado desde una lógica de reemplazo y automatización donde, pues, llegamos a estas maneras de medir el progreso como si ya le pudimos ganar a Go, al jugador más avanzado, si ya pudimos ganar en ajedrez, aunque, bueno, ese campo del ajedrez no utilizó tanto Deep Learning en ese momento, pero, bueno, seguimos planteando esta lógica, ¿no? Pero el planteamiento que estoy proponiendo como parte de mi investigación y el argumento también, pues, central de esta plática es que para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial y además también reducir sus riesgos, si hablamos en términos de la inteligencia artificial general y el potencial que tiene la inteligencia artificial hoy ya para ser utilizada, debemos cambiar el paradigma de reemplazo y automatización a uno de colaboración y aumentación, y esto va a ser fundamental para que de verdad podamos liberar el potencial que tiene la inteligencia artificial. Y cuando hablo de riesgos también, bueno, no solamente me refiero a los riesgos, ¿no? Super science fiction, cuando las máquinas nos dominen estilo Terminator, sino los riesgos desde el punto de vista también económico, ¿no? De la pérdida de trabajos, el impacto de la automatización en la desigualdad y todo eso, ¿no? Y cuando hablo del potencial también hablo de cosas muy, muy, muy presentes, ¿no? Cosas que se pueden utilizar ya hoy, para las cuales podemos utilizar inteligencia artificial y resolver problemas hoy ya ya centrales, entonces, presentes. Entonces, eso me refiero cuando hablo de potencial y reducir sus riesgos. No voy a entrar muchísimo ya en por qué y la teoría un poco de por qué esto reduce los riesgos, pero creo que un meme luego resume muy bien las cosas, que es un meme que hice que de cierta forma comunica esta idea. Cerebro chico es, bueno, pensar en utilizar las máquinas para reemplazar a los humanos. Cerebro mediano es rage against the machine, que tiene ahí algunas ideas interesantes, pero para mí el galaxy brain es rave along the machine, ¿no? Cómo podemos colaborar con las máquinas y utilizarlas en nuestro día a día. Entonces, bueno, ya metiéndonos un poco más en la colaboración, una inteligencia artificial y en la ciencia de esta, cuando hablo de ciencia me refiero a la medición, a la medición en un contexto científico, en el desarrollo, en un contexto científico, pues, así, es algo muy sencillo como esto, ¿no? Bueno, plantear que en vez de optimizar para que para una tarea dada la inteligencia artificial tenga un mejor performance que un ser humano, que es como se plantean los algoritmos actualmente, optimizar para que un humano y una inteligencia artificial tengan mejor performance que un humano y que un humano y una inteligencia artificial tengan mejor performance que una inteligencia artificial. Ahora, si vemos aquí las matemáticas nada más dicen, bueno, esto, obviamente, ¿no? Si AI es más grande, pues, esta desigualdad se va a dar. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta que este más no me refiero a una suma simplemente de su performance, sino que a la hora de que hacemos una colaboración, la suma es más que, o esta colaboración es más que la suma de las partes, ¿no? Porque se dan sinergias a la hora de que se colabora y no es lo mismo solamente una inteligencia artificial sola que una inteligencia artificial operada por un ser humano. Entonces, la idea es plantear este problema de optimización así. Y esto plantearlo desde el punto de vista del diseño de los algoritmos y también plantearlo desde el punto de vista de la aplicación de los algoritmos y cómo evaluamos el impacto de las herramientas. Otra manera de verlo es simplemente, bueno, que podemos desarrollar un algoritmo que sí, que tenga un mejor performance que un ser humano. En algunos tasks, que eso nos puede, de hecho, limitar a utilizar inteligencia artificial en algunos otros tasks donde tal vez esto no sea posible, pero que podemos tener también un impacto interesante si lo juntamos con un humano. Pero, bueno, si bien podemos tener un algoritmo que tenga mejor performance que un ser humano, igual podemos llegar aún más alto si lo juntamos con un ser humano, si lo utilizamos para que colabore con un ser humano. Y hoy creo que eso lo estamos dejando en la mesa, ¿no? Lo estamos ignorando, enfocándonos tanto en el performance de AI que no planteamos la posibilidad de, bueno, si incluimos a un ser humano en este algoritmo, en la operación de este algoritmo, podemos incrementar el performance muchísimo. Y, bueno, ustedes sabrán, por ejemplo, de este tema en cuanto a que muchos algoritmos, en muchos de los tasks más complicados, llegan a un 90% de performance, pero ese otro 10 es lo más difícil, ¿no? Ese otro 10 es lo que diferencia a los seres humanos del algoritmo. Pueden llegar a ese 90% de performance, pero ese 10, el costo marginal en términos computacionales y en términos de la complejidad que tiene resolver ese problema desde un punto de vista técnico, el costo marginal es muy alto, ¿no? Pero si pones a un ser humano a trabajar con el algoritmo que ya llegó a ese 90%, puedes lograr esto que está aquí a la derecha, ¿no? Puedes lograr este verde aquí a la derecha, por ejemplo, donde maximizas y donde cierras ese gap de una forma muy sencilla. Y, además, tienes un efecto simbiótico de sinergia entre el algoritmo y la inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo podemos medir esto? ¿Cómo podemos medir este problema de optimización? Bueno, hay varios approaches. El approach de mi investigación está basado, sobre todo, en interaction research y en design. Entonces, investigo y mido el performance de las personas y los algoritmos en un contexto observacional. Y voy a hablar un poquito más a detalle de eso. Y, sobre todo, me enfoco en actividades creativas, aunque también hago un poco de trabajo en actividades de, como hablé al principio, de actividades ecológicas. Y, si da tiempo, igual podemos hablar un poquito de eso. Sobre todo, me voy a enfocar aquí en actividades creativas, actividades artísticas. Y la razón por la que me gusta enfocarme en actividades artísticas, bueno, por un lado, porque es súper divertido. Por otro lado, porque son actividades que son ambiguas, casi por naturaleza. No tienen un objetivo tan claramente definido como un juego de suma cero y porque finalmente las consideramos en muchos casos como actividades fundamentalmente humanas, ¿no? Entonces, si podemos lograr una colaboración en una actividad que consideramos tan humana, tal vez es más fácil luego aplicar algunos de los aprendizajes que tenemos en este campo hacia otras actividades mucho más cerradas, más constrained, que no consideramos reservadas para los seres humanos. Entonces, me parece un campo muy fértil para plantear estas ideas, para plantear estas investigaciones y para generar aprendizajes en cuanto a la colaboración humana-inteligencia artificial. Hay dos partes en las que podemos influir y dos partes que podemos medir. Por un lado, son los modelos de inteligencia artificial. Aquí podemos mejorar los modelos, enfocarnos en mejorar los modelos desde un punto de vista técnico, es decir, modelos que generen mejor texto, que hagan mejores imágenes, que hagan mejor música, ¿no? Y, por otro lado, evaluar la interacción y las interfaces, que esto es algo que normalmente se ignora muchísimo, pero que se está empezando a rescatar como el missing piece, ¿no? Que está limitando de verdad la adopción y lo que está limitando el potencial de la inteligencia artificial en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, yo hago un poco de las dos, pero sobre todo me enfoco en analizar la interacción interfaces y analizar qué maneras de plantear esta interacción y diseñar estas interfaces. Y interfaces no solamente me refiero a graphical user interfaces, sino me refiero a cualquier sistema que te permita interactuar con un modelo de inteligencia artificial. Aquí interfaz se plantea como este punto de contacto entre una persona y un algoritmo que te permite hacer algo útil. Entonces, sí implica, en algunos casos, una interfaz gráfica, pero también implica un backend que haga un modelo de inteligencia artificial útil, ¿no? Entonces, un ejemplo de cómo medir esto que estoy utilizando en mi investigación es plantear para una tarea T, esta tarea T se puede plantear, por ejemplo, como un reto creativo, que vamos a hablar un poquito más de eso un poquito más adelante, pero planteamos una tarea T y tenemos un grupo control, un ser humano o un grupo de seres humanos, y por otro lado, un grupo prueba. Y este grupo prueba va a poder utilizar una inteligencia artificial o un sistema de inteligencia artificial desarrollado por nosotros, por mi equipo, para desempeñar esta tarea T. Y entonces, evaluamos el performance P en T, donde P tiene dos componentes. Va un componente quanti y un componente quali. El componente quali son métricas autorreportadas de autopercepción, de efectividad creativa, disfrute del proceso de dificultad. Esto, sobre todo, es subjetivo, ¿no? ¿Cómo reportó la persona que sintió el proceso creativo para llegar a cumplir la tarea T? Si le gustó, si prefiere hacerlo sin el algoritmo, si lo encontró divertido, si percibió mayor o menor dificultad a la hora de tener que usar el algoritmo, qué tanto se percibió con la capacidad de generar ideas. Esto se conoce como la efectividad creativa, que todas estas son métricas definidas en la literatura de la creatividad, ¿no? Y por otro lado, tenemos los componentes quanti, que aquí pueden ser cosas como tiempo, evaluar cuánto tiempo le tomó a la persona completa la tarea, pero también una evaluación third party, ¿no? Que podemos aquí utilizar cosas como Amazon Turk o como incluso simplemente el mismo equipo de investigación, evaluar si la persona pudo cumplir efectivamente la tarea T planteada, ¿no? Un ejemplo de T es un reto creativo, por ejemplo, donde se tiene que escribir una historia que incorpore los temas A y B, que es un reto no trivial que incorpora, pues, el uso de inteligencia. Tienes que encontrar una manera interesante de juntar, pues, dos temas que pueden ser en muchos casos dispares. Entonces, una de las herramientas que hice para trabajar en esto y para comenzar a evaluar, pues, la interacción con sistemas de inteligencia artificial para lograr tareas que plantean retos creativos es esta herramienta, Narrative Device, que a lo mejor algunos la habrán conocido, la compartí ahí en Twitter y pues resultó que como que explotó y se hizo de cierta forma viral, casi me quiebro, casi me caigo en la bancarrota por de repente el costo brutal de cómputo que implicó. Pero, bueno, ha sido un ejercicio muy interesante. Entonces, bueno, aquí me gustaría ver si podemos compartirlo con dos personas. Igual creo que va a estar un poquito más complicado de lo que me imaginé. Quería plantear que una persona sea el grupo control que trate de escribir una historia sin la herramienta y que otra persona utilice la herramienta y luego compáralas. Creo que va a estar un poquito complicado, pero de todas formas les puedo mostrar un poquito de cómo funciona, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, un reto creativo que implica generar una historia que incluya los temas. No sé, bueno, si alguien me quiere compartir dos temas, estaría interesante en el chat. Creo que para hacerlo un poquito interactivo, si alguien me quiere compartir dos temas que puedan ser interesantes y divergentes para generar una historia y complejos, pues, me los podría compartir en el chat. Vamos a ver por aquí. Creo que aquí tenemos un poquito de delay, entonces. Sí, justo estamos esperando que escriban en el chat. Mascotas, dice Ixchel. Y Daniel dice Ucrania-Rusia. Uy. A ver, veamos mascotas y Ucrania-Rusia. A ver, lo voy a tener que poner en inglés porque todavía no tengo versión en español. Tenemos que no generar algo demasiado políticamente cargado. Por acá también Mateo dice Perl and... Ay, ya se me fueron los mensajes. Perl and human traffic. Temas súper densos. A ver, este... Vamos a leer este... Pets y Ucrania-Rusia. Ok. Because when Petro was just a pup, his family left their home in Ukraine and moved to Russia. As the years went by, Petro grew into a big, strong dog and his family became his world. But when the Russian military began occupying Crimea and attacking other regions of Ukraine, Petro's family was forced to flee their home again. This time, they didn't have time to bring their beloved out with them. And Petro was left behind. For months, Petro wandered the streets of Crimea, alone and frightened, until one day he was captured by the Russian military and taken to a canal. There Petro spent the next two years of his life in a small, dirty cage, until finally he was released and allowed to return to his family. Entonces, la idea de esto... Bueno, obviamente me parece una buena historia. La idea de esto es precisamente que si tú como escritor quieres generar ideas, ¿no? Para escribir una historia y tienes ideas de cosas que te gustaría incluir, temas que te gustaría incluir, pero no sabes cómo iniciar. La idea es que una herramienta como esta te dé esa inspiración inicial para comenzar a escribir tus historias, ¿no? Entonces, la idea es que, pues, un escritor luego pueda continuar esta historia o pueda utilizar esta premisa como la inspiración para luego ellos generar una historia. Entonces, la idea es evaluar precisamente, bueno, pedirle a un escritor que genere una historia con este... que incluye estos dos temas sin utilizar una herramienta como esta, ver cuánto se tarda, ver qué tanto le cuesta y luego tener una evaluación también third party de qué tanto lo logró integrar, etcétera. Incluso hasta clasificar y calificar la calidad de la historia y, por otro lado, darle a una persona la herramienta y ver cuánto se tarda, etcétera, qué tan disfrutable encuentra el proceso. Y tú puedes generar, pues, puedes generar este... N... N historias con los mismos temas hasta que encuentres algo que te inspira, ¿no? Me parecería que esta historia sería interesante para generar algo, ¿no? O sea, plantearlo desde el punto de vista de una mascota. No se hubiera ocurrido a mí inicialmente, pero esta es otra manera de plantearlo, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Esta... A lo mejor esta suena un poquito más como una historia de niños, entonces, a lo mejor si quieres escribir más una historia para niños, que esa es tu audiencia, pues, bueno, a lo mejor puedes tomar esta historia, ¿no? Para plantear una historia feliz de cómo un niño ruso viaja a Ucrania y lleva a su perro y no sé, ese tipo de cosas. Entonces, eh... Bueno, creo que no vamos a poder hacer... ¿Cuánto tiempo queda? Perdón. Queda justo... Siete minutos. Siete minutos. Bueno, voy a pasar rapidísimo a ver si nos da tiempo de tener preguntas, pero otro ejemplo de colaboración humana-inteligencia artificial es, obviamente, el modelo GPT. Toda la gama de modelos GPT, que el último que se ha liberado es el GPT Instruct, que es una versión de GPT-3, específicamente diseñado para seguir instrucciones de seres humanos. Entonces, este modelo, de hecho, es el modelo que estoy utilizando en Narrative Device. Y como fue entrenado, es que, bueno, GPT-3 inicialmente no fue entrenado para realizar ninguna tarea. Simplemente fue entrenado para modelar el lenguaje. Resulta que si tú modelas el lenguaje, también puedes generar el lenguaje, ¿no? Pero en este caso, se tomó el modelo que aprendió a modelar el lenguaje, que aprendió a entender la estructura del lenguaje con todos los datos de entrenamiento del internet. Pero además fue entrenado, se hizo un fine tuning para que pueda resolver tasks en particulares planteados por un ser humano. Por ejemplo, explícale el moon landing a un niño de seis años, ¿no? Entonces, se genera un output y hay un humano que clasifica el output, que lo califica respecto a qué tanto cumple con el prompt. Y esto se utiliza para hacer un fine tuning. Por otro lado, esto se utiliza también, bueno, el step 2 es ya que se hizo fine tuning de este modelo, voy a hablar un poquito de qué es el fine tuning. Se utiliza este mismo modelo, se generan todas las posibilidades y un humano de nuevo clasifica todas las generaciones y las ranquea, básicamente. Y esto se utiliza para entrenar otro modelo. Y luego se utiliza reinforcement learning para acercarnos hacia ese comportamiento deseado. Entonces, básicamente, lo que está haciendo es alinear a los algoritmos de inteligencia artificial para que sigan las instrucciones humanas. Y, bueno, el fine tuning, que es algo muy interesante, que es una técnica que se puede utilizar para justamente alinear a los algoritmos a que realicen ciertas tareas útiles para los seres humanos es, en este caso, por ejemplo, el paso 1 es simplemente modelar el lenguaje no supervisado. Esta parte no es fine tuning, esta parte simplemente es lograr que la red neuronal pueda ajustar sus pesos de tal forma que pueda aprender a generar el lenguaje. Esto es GPT-3 vainilla, digamos. Pero el paso 2, que es el fine tuning, es aprendizaje supervisado donde no se hace un ajuste de los pesos de toda la red neuronal, sino que simplemente se modifica la última capa. Se mantiene los pesos que ya aprendió el modelo, pero se entrena la última capa para que pueda generar y pueda cumplir con una tarea en particular. Y resulta que este GPT-instruct además es mejor para generar contenido en general. O sea, es mejor para seguir las instrucciones de los humanos, pero también es mejor para generar contenido en general según un Likerts Court, que es una manera de clasificar y de calificar los outputs de modelos del lenguaje. Entonces, básicamente, fine tuning es similar a reentrenar, pero normalmente sin los weight modifications de toda la red, se congelan los pesos y solo se ajusta la última capa de SOFA, que es la capa de activación que determina el output para aprovechar la estructura existente. Entonces, solo se entrena la parte de arriba. Y esto mismo se utilizó, este fine tuning se utilizó para generar codecs y GitHub Copilot, que tal vez lo han visto, que son estos modelos de inteligencia artificial que generan código a partir de peticiones que tú les haces. Entonces, precisamente lo que se utilizó fue utilizar el GPT. De hecho, esta fue la primera versión del GPT la que se utilizó. Se utilizó la estructura que ya tenía para modelar el lenguaje, pero se hizo fine tuning para que aprendiera a generar código entrenándolo con datos de GitHub. Y resulta que es increíble para generar este código. No sé si... A ver, me va a dar tiempo de mostrar un ejemplo. Pero vamos a ver, aquí tengo algunos ejemplos de cosas que he hecho con esto. No, es para que vean. Por ejemplo, le pedí, todo esto lo hice yo antes, pero lo que está aquí en estas comillas es lo que yo le pedí. Entonces, le pedí create a data frame with empty columns, start of año, mes, lluvia, total mensual, estado de station a day. Aquí estaba haciendo algún análisis ecológico y me genera este data frame. Entendió perfectamente lo que quería. Y luego le digo, añade el valor 1980 a la columna año con el valor enero en la columna mes y el valor 20 en la columna lluvia mensual. De hecho, aquí me equivoqué. O sea, ni siquiera le dije bien cómo se llamaba, pero igual lo entendió. Entonces, me genera aquí, me llena una fila con esos datos que le acabo de pedir, ¿no? Enero 20.0, entendió a qué columna me refería, aunque lo escribí todo mal. Luego le digo, haz lo mismo para la siguiente fila, ¿no? Entonces, me dice, ok, lo hace en la siguiente fila, entendió perfectamente y lo hace. Pero dice, do the same for the next row using the same values but add one to the value in the UVM cell column. Bueno, aquí de hecho creo que se equivocó un poco porque le agregó febrero, como que anticipó que iba a querer lo siguiente en el mes, que no necesariamente lo que le pedí, pero bueno, esto fácilmente se puede modificar. Pero aquí entendió que N me refería a mes, ¿no? Y entendió también, aunque le estaba diciendo en inglés, entendió que esta columna se hacía referencia a meses, entonces entendió aquí añadir febrero. Y haz lo mismo para todos los valores de cada mes. Y bueno, resulta que hace eso, ¿no? Entonces entiende cuáles son los valores de cada mes, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y hace lo mismo. Le va sumando este ver, me parece que era de, sí, era de la cruz. Y luego, ahora hazlo para el año 1981, pero ahora, esto es lo más cañón, le pedí, utiliza una distribución normal para generar los datos en la columna de lluvia mensual. Y aquí agarra y me genera, precisamente, me llena los datos con una distribución normal, ¿no? Entonces aquí, bueno, la verdad es que yo hubiera tenido que buscar un poquito en Stack Overflow o la documentación de, bueno, cómo generar la distribución normal, todo eso, ¿no? Como todos siempre, pues, googleamos un montón de código, pero esto te ahorra muchísimo tiempo. O sea, no tienes ya que googlearlo y además, pues, aprendes tú mismo y dices, ah, así es como se hace, así es la mejor manera de hacerlo. Y luego le puedes pedir cosas ya que te compute cosas sobre los datos. ¿Cuál es el mes con el mayor nivel de lluvia? Y aquí ya, o sea, me hace, inmediatamente me hace este sort values que igual le hubiera tenido que echar un poquito de coco para sacar esto, pero bueno, aquí ya me hace sort values, va lluvia total mensual, ascending false head y me da ya el primer valor. ¿Cuál es el mes con el menor nivel de lluvia? Lo mismo, ¿cuál es el promedio de lluvia para 1981? De nuevo, me lo saca por mes. What is the average level of rain in the summer months? Ah, esto es lo más cañón, esto sí me volvió el cerebro. Pero le digo, ¿cuál es el promedio de lluvia en los meses de verano? Y aquí le digo June, July y August, ¿no? Y lo genera, y aparte entiende, ¿no? Que lo tiene que acortar a June, July y August. Y luego aquí le digo lo mismo para los meses de invierno y lo hace. Pero luego le pedí, what is the level of rain in the months where flowers bloom in the northern hemisphere? O sea, con esto me estaba refiriendo a spring, ¿no? Dije, a ver qué tanto puede entender este contexto, qué tanto tiene conocimiento del mundo. Le dije, ¿cuál es el promedio de lluvia en el mes? Bueno, aquí me refería a los meses, de hecho, o bueno, no recuerdo, igual y no, pero bueno, el mes que las flores salen en el hemisferio norte, porque bueno, en Australia es diferente, ¿no? Entonces, aquí, bueno, me sacó los meses de marzo, abril, mayo, que de hecho, en todos estos meses es donde salen flores en el hemisferio norte, entonces incluso si yo lo hubiera dicho nada más un mes, igual hasta me corrigió mi conocimiento del mundo, pero entonces toma marzo, abril y mayo, o sea, pudo hacer ese link entre flowers blooming the northern hemisphere con mis datos por mes, y luego le digo, ¿cuál es el promedio de lluvia en los meses, en el mes donde las flores salen en el hemisferio sur, que es lo que en el hemisferio norte es diciembre, en el hemisferio sur en Australia es los meses de noviembre, diciembre y enero, y esto lo entendió totalmente así, entonces esto a mí la verdad es que me voló el cerebro y lo interesante es que, bueno, muchísimas cosas interesantes, pero relacionado a lo que estaba hablando del fine tuning es que ya tenía todo este conocimiento del mundo porque el modelo estaba entrenado, pero solamente se hizo el fine tuning para poder generar código, entonces este approach de fine tuning es muy, muy poderoso para poder utilizar modelos de inteligencia artificial ya entrenados y poderlos alinear para que hagan cosas útiles para los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, me parece fascinante, me parece que ya se me está acabando el tiempo, pero bueno, tal vez algunos otros approaches, bueno, creo que lo voy a dejar ahí, no quiero quitar mucho tiempo, pero bueno, si tienen algunas preguntitas, escríbanme en el Slack, igual me pueden contactar aquí a través de Twitter donde comparto muchas cosas sobre mi investigación y también tengo una página donde comparto prácticamente toda mi investigación de forma abierta, mis notas, papers que estoy trabajando, incluso experimentos en los que estoy trabajando, entonces, bueno, si me quieren escribir, contactar, lo que sea, pues bienvenidos, bienvenidas.